10 y 08 de la mañana arranca tu programa favorito en la historia del mundo mundial barrilete cósmico de qué planeta viniste para hacer un programa de 10 a 13 si de ningún de la de la planeta tierra demasiado tenemos acá demasiado tenemos acá como para andar pensando en que en otro planeta las cosas serán mejores qué opinas mi querida tuti efe que no hace falta no hace falta con la tierra ya está alcanza y nos sobra mejor planeta que éste no vas a encontrar total me volvió a salir nos alcanza y nos sobra bien a los borges a la borgia ya superé ya estás en otro en otro mambo ya estoy mambo dark vader sí muy bien bien tenés a alguien para decirle que eso su madre o su padre su madre pato yo soy tu padre no no con razón qué haces y soy tu padre pato me pondría muy contenta sería rari contenta contenta me pondría ya que cambia ya que todo tan confuso yo me pondría contenta patito pero gracias mamá me hubieras contado un poquito antes tengo 31 años y me vengo a enterar así que mi padre es mi coequiper mucha data la verdad es mucha data a la vez para arrancar un martes pero bueno esa es la radio no la radio es radio verdad y nosotros acá estamos para contar las verdades así que más o menos y cómo en qué contexto la conociste mi mamá en el planeta felicido ña felicidoña es un muy buen nombre de planeta y de señora y de vecina de vecina de esas que salen con el delantal a la vereda de los simpsons felicidoña de los simpsons felicido de cuál de qué capitulo porque lo dije sabiendo que era de los simpsons y no me estoy acordando lo tenés en el inconsciente de el de las sectas al de las sectas que se iban a felicidoña los magios los magios no 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 la del el que tiene al final una nave espacial no eran los más así el que la que la anda en bicicleta en vez de una bicicleta que tiene una hélice y que con él que los hacen cosechar verduritas y ese tipo de cosas y que con el peine y el y el y la servilleta es el ruidito de como exacto ahí lo estábamos escuchando mirá feliz y doña muy bueno muy bueno así la conocí a tu madre mira a vos y así yo me convertí en tu padre bolazo boludo me había olvidado esta es la mejor parte del capítulo que le grita batman que hermoso que hermoso que hermoso arranque con verdades con verdades con recuerdos de los simpsons y no vamos ni tres minutos de programa imagínense lo que se viene con toda la data que acaba de bajar es una cosa de locos este programa una cantidad de información una cantidad de producción hoy por ejemplo va a tener tres grandes columnistas vamos a tener a la columnista adolescente por supuesto almendra navidad vamos carajo la una vamos la number one la number one que la rompe toda después también tendremos al señor roberto ronton hay que ver si se pica en el día de hoy hay que ver a mí a mí no me llamaron en la semana no te llamaron la semana a usted llamaron bueno lo voy a guardar las novedades que tengo las voy a guardar para el momento en el que saludemos a roberto ronton no me sorprende que no te hayan llamado ya me está cayendo bastante mal esta situación ya ya estoy calentando los motores para cuando salga romper te veo enojada te veo enojada rober espero que estés escuchando el programa y te prepares para esto porque tú te viene con todo yo no esperaba que no te hayan llamado amiga no esperaba que no te hayan llamado yo hice unos manguitos extra me compré este jean que tengo ahora me quedo un poco apretado pero ya va ya va a aflojar ya va a aflojar hablaremos bueno lo hablaremos con el señor roberto ronton más tarde en el programa y también tendremos a fio naldi nuestra columnita con urbanense culturoso y sobre todo pero no de peronia de peronia el sí que viene de peronia en este nada un líder del pacto social que tendremos con nosotros acá en el programa trayéndonos experiencias culturales de rechupete como siempre y también tendremos una nota con fe de nuestro amigo de eco house en verdad nosotros le decimos nuestro amigo pero es un es un es una persona no sé si a él le sirve que nosotros claro eso te iba a decir no sé si a él le sirve que nosotros digamos que es amigo nuestro me parece que todo lo contrario me parece que todo lo que le restamos puntos pero es uno de los grandes amigos de eco house chickens para hablar de de los incendios porque la verdad que está tremenda la circunstancia de incendios en el país son son cientos de miles de hectáreas que se nos están prendiendo fuego y se nos han prendido fuego ya sólo en córdoba 190 casi 200 en lo que va del año incendios hectáreas digo quemadas en incendios una cosa de locos tenemos un montón de provincias misiones está muy complicado un parque nacional entero se quemó en misiones una cosa de loco lo que está pasando y después lo vi a acaban día ministro de ambiente enojado enojado con la justicia y no se entiende así que quiero preguntarle a la gente de coja como yo no entiendo tanto estas cosas la verdad no 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 la caso y no me gusta hablar al pedo se me hace raro que le eche la culpa a la justicia le quiero preguntar a fede de cojao si efectivamente la justicia responsable de que no se pueda avanzar en en este combate contra la gente que prenda fuego las los campos no convengamos que los últimos dos ministros de ambiente que hemos tenido fueron muy bien elegidos digamos o sea los últimos dos presidentes pensaron muy bien a quién poner no los únicos de verdad lo inventaron hace poquito ese ministerio el rabino verman todos sabemos el vínculo que hay entre los rabinos y el medio ambiente digamos no difícil todos sabemos y después cabandier que es muy simpático no es muy ocupado pero no claro tampoco ni siquiera pero pero no sé si justo era él para mi mente quizás hay más personas sí pero no estaría dando frutos no estaría funcionando muy bien no estaríamos funcionando muy bien así que queremos preguntar un montón de cosas y nos vamos a centrar específicamente en los incendios porque cada vez que teníamos notas con ambientalistas etcétera aprovechamos para preguntarle de todos los cerdos chinos de la contaminación de un montón de cosas pero hoy va a ser de incendios porque hay que la radio servicio y hay que aprender chickens y además 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 tendremos la más maravillosa música hoy vamos a rockearla desde el comienzo a las patadas limpias por ejemplo va a sonar un señor llamado jimmy hendrix por ejemplo hoy se está lista quiero decir pensando sí bastante en carlitos muy bien carlito después me manda mensaje bardeándome y bueno porque es picante le voy a meter no todo carlitos no te ilusiones pero sí igual ahí no está re bien la lista para la primera no le encante bueno pero es para provocar un poquito para provocar un poquito después todo lo demás para todo lo demás existe mastercard chicas yo puedo hacer lista de lo que ustedes quieran vos sos una genia tuta no dejes que nadie te diga lo contigo hola potro ya sabemos amigo él me encanta que se presenta como es un oyente de radio se presenta igual aunque ya lo conocemos espero que espero que hoy esté escuchando el programa y también quiero comentar diciendo ay qué buen tema tuti bien ahí gran gran tema ese tipo de cosas querés sí amo este tema amo como como dicen ahora hashtag leonina satisfaga mi leoninismo interno total no la decepciona tranquilo venís re bien con el leoninismo te digo en serio será eso estoy medio sen además quiero comprometerme con martín guzmán querés levantarte martín guzmán y martín guzmán es una persona muy sen yo no creo que la traiga alguien como yo y no sé si como vos no te quiero caracterizar de esta manera pero alguien que 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 le que le quepa el conflicto como como te gusta vos digamos todo digamos todo es verdad es verdad así que nada martín vamos por vos la pandemia no sé si puede despegar que se pueda poner de pie si pueda establecerse en un sendero de desarrollo ojalá como aquel que consideramos sano ojalá para un ambiente de paz y de seguridad es un bebo pero gracias pero muchas gracias es una especie de como que habla todo es como el tono fernández alberto fernández medio que también te habla así y martín también pero con menos puchito más así martín más hola qué tal bienvenidos al ministerio de hacienda medio que le tenés que dar al mango el volumen porque te lo perdés te lo perdés me pasa un poco eso como que siento que de repente en algún momento me asustaría y creería como que se le está acabando la pila sí pero es porque es muy del susurro y como que necesitaría capaz tipo dale un ahí una patadita para que ponen un poquito poner ahí de acción martín este igual lo bancamos a muerte a el guzman lo amamos fuerte lo amamos fuerte y nada sabes a quién le vendría muy bien hacer yoga hoy a quien a un señor muy conocido es uno de los mejores actores de la argentina la verdad es un actorazo pero de aquellos quizá ha hecho yoga en su vida pero no parece que ha estado haciéndolo últimamente sobre todo en el día de ayer está difícil es complejo es complejo estar haciendo yo en estos momentos es muy complejo no sale tan bien no y más es siendo actor que los actores bueno nosotros tenemos a actores muy cerquita bueno lucía conde julie otero el señor juan caboti y los actores están en un momento complicado entonces no es tan para que les toquen los huevos o les toquen los ovarios como le pasó ayer al señor luis machín vamos vamos a ver lo que le sucedió en crónica a luis machín lo van a escuchar la gente que no nos está viendo acá está mira el queridísimo luis machín la cara la cara que tiene la cara que está dibujadísimo qué tal acá escuchando toda la problemática de nacha guevara y me tengo que ir a trabajar muchachos hacemos la nota bueno quién es la que está al lado como la onda muy incómoda está como la orden de nuevo manzana no no ustedes cómo están bien ya está luis ha aprendido 40 40 minutos que estoy esperando un sorrido picos que boludo acá ahí estaba que pasa no estamos en la nota o no estamos en la nota si estamos estoy sorprendido por tu mala onda no no estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando no se come ningún no le pasa una bala en ese estado no se han dicho nada no sabía si estaba al aire no estaba al aire es difícil mira si la primera que nos pasa porque todos los colegas tuyos que están pasando por esta por este momento es un programa en vivo de tres horas mal situaciones no lo conocía y yo no sabía si estaba al aire no lo conocía le tiró el pero de volví al margen se la repicó estaba confundido muy confundido se repicó si estamos al aire estamos al aire sí sí estamos al aire es un lindo streaming gracias gracias amigos dice luidu y mira esta es la mejor parte déjalo 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 no 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 se queda después piagio el periodista se queda bajando línea sobre louis machín diciendo me parece una vergüenza nunca voy a dejar que me que me maltraten al equipo porque hay un montón de gente trabajando el chabón dijo yo quiero que me levanten en bendito y a la noche y lo consiguió porque después lo levantaron en bendita la verdad nadie tuvo razones lo primero que me llama la atención es igual que louis tenía una persona al lado sí que nadie sabe quién era o sea no pusieron nombre no nada había dos personas y el nombre de él pero además no es que la otra persona estaba atrás tomando al lado igual de presente que louis y más sonriente que louis yo si fuera piagio el periodista le hacía la nota a la mina que estaba mucho más alegre que louis y hay una única realidad está todo bien perdón pero la verdad la falla es 100 por ciento del equipo es el equipo desastroso si lo tuvieron 40 minutos es un 40 minutos sin sin que el chabón sepa si está o no al aire si nadie le dijo che disculpa estamos porque obviamente un programa de tres horas se o sea a veces se retrasa sí sí claramente sucede los tiempos son complejos digo está todo bien ahora alguien le tiene que avisar al invitado eso entonces me parece como sacarle un toque del aire decir louis mirá estamos recontra demorados te la hacen media hora es y también de vuelta que nadie que la producción tampoco cuidó al periodista decirle che mirá lo hicimos esperar 40 minutos puede que no esté del mejor humor como para que el chabón la pilote porque el chabón lo saludó con una buena onda tremenda el tipo te devuelve una trompada y medio que quedas recalculando si no sabes que lo hiciste esperar 40 minutos y que de última era una falla del equipo del programa no sabía que lo dejaron expuesto lo dejaron recontra expuesto está claro que para mí está súper claro que el periodista no sabía y lo dejaron recontra expuesto porque de última si vos sabés che mirá lo hicimos esperar 40 minutos capaz ya venís preparado como para no hacer como para manejar mejor la situación y no generar más mala onda ahora si no tenés la mejor onda de repente te clava una trompada que no te esperabas y capaz no tenés tiempo de pensarla de otra manera y también andate a la coche de tu madre louis qué mierda me está diciendo yo que sé qué carajo pasó de lo otro lado coche de tu madre abrátela con la producción claro claro igual o sea hay que ver bien los detalles quizá tenía quizá tenía una hoja de ruta el piaggio el periodista y sabía que el luis lo tenía que haber entrevistado hace 40 minutos tiene cucarachas chicos por eso digo si nosotros en radio que no tenemos toda esa estructura sabemos ese tipo de cosas y tenemos el entrevista enganchado lo sabemos él lo tiene que saber se lo tienen que sí sabemos cómo funciona es una seña que es enganchado que te lo hace la producción era la mujer de luis es la más incómodo más incómodo que mujer de luis machín en nota con crónica tremendo y luis que atiende con una cara de ojete porque hay cosas que a uno lo hacen calentar también quizá yo lo conozco a luis machín laburamos con citrica laburamos con luis machín en en algún que otro proyecto y es un chabón ultra amoroso por eso me sorprendió esa cara de culo con la que atendió para mí es una cosa que le jode esperar hay gente que no puede esperar que es súper amorosa en la vida pero la hiciste esperar un segundo y te tratan ponerle al hicieron esperar para hacer una fotocopia llega el momento de hacer tu fotocopia y te calentas y hace la gran imagen hace 20 minutos estoy haciendo la cola para hacer una fotocopia si estás acá y también hay una otra verdad que es si estás acá y esperaste 20 minutos para hacer la fotocopia o si estás acá y te la bancaste 40 minutos para que te haga la nota ahora como la nota si no te hubiese sido un ratito antes claro sabes que ya se me iba a lo que estoy hablando chau tengo que ir a trabajar muchachos claro exacto pero se recalentó y piallo también se recalentó se recalentó de más en una lo chicanea y diciéndole no viste porque todo todo lo que están en tu situación como diciéndole los que ustedes necesitan esto más que yo te necesito a vos luis es lo que le quiso decir vos necesitas más esto que yo hago se la picanteó y después termina la nota y el nos va a permitir que nunca jamás nadie abuso de poder un poco abuso un poquito de poder no un poquitito yo tengo yo me quedo con el aire y yo me quedo con el micrófono y te hago una descarga de 15 minutos ya está chau luis suerte lo lamento mucho en otro momento lo hacemos mejor no saben la gente ahí está ahí está ahí está es lo que se queda descargar una cosa ustedes no saben cómo cómo este programa se maneja con respeto con todos los actores y 40 minutos de espera no es mucho respeto en forma privada y lo ven en la pantalla pero no voy a permitir a esta vez no voy a permitir a esta pantalla de crónica y este programa que salga gente tan desagradable como la actitud que es que sus amigos y más desagradable muy desagradable porque todos los actores toda la comunidad entiende vuelve a chicanear es un programa en vivo que es una señal que está en vivo es un 40 minutos de espera tremendo es un detallito a un invitado a un invitado o sea no deja de ser un invitado no importa quién lo arregló quién lo necesita o sea es un es un programa que que se retroalimenta de la gente a la que entrevista claro y que está buenísimo como todos los programas claramente le sirve entrevistar a luis si no lo hubiera hecho mucho más que a luis ser entrevistada en crónica por supuesto pero por supuesto lucho no da no da no da y después haces el san martín piacho este tipo no yo soy el liberador de los pobres productores jamás voy a dejar que nadie les diga nada como productora voy a decir sí un desastre esa producción un desastre esa producción nosotros yo me acuerdo tú está hemos producido un programa muy importante de la argentina juntes y teníamos dos minutos enganchados en el teléfono y el conductor no lo presentaba y nosotros no se me dio que ya nos empezamos a temblar lo sacábamos al teléfono decía discúlpame pero es que teníamos que cerrar el tema la verdad y lo volví a poner literal dos minutos y era avisarle che discúlpame estamos un poco atrasados querés que te querés que te llamemos en un ratito que preferís claro es básico no puede ser 40 minutos alguien esperando una cosa de loco que me hizo pensar en eso que en el enojo más en estos momentos de cuarentena y de pandemia está a flor de piel y cualquier excusa es linda para enojarse es lindo descargar eso porque no tenés otros lugares donde descargar es ahí es el momento y es el lugar y el enojo no lo tenés que reprimir tenés que hacer como louis machín como piagio no porque me cae mal la actitud está bien que se enoje hoy soy hoy lo vamos a defender pero me cabe la actitud de chicanear al otro y hacerte el bolívar por haberle colgado a un artista que más encima necesitaba la nota cuando objetivamente además eso no voy a dejar que a la producción la producción falló y te lo digas la producción te expuso a vos como un tarado o sea disculpame vos cuidá todo lo que quieras la producción ahora no te cuidó un carajo no te cuidó pero ni un centímetro que yo querido fue hermoso el momento televisivo y es hermoso cuando uno se enoja porque hay cositas que nos sacan de quicio a mí esperar me saca de quicio pero mal hablando de enojos con la producción a mí me enoja cuando lo me pone en cámara cuando tipo me estoy sacando un moco es muy de sacarse los mocos al aire es un tema de ella nosotros no nos metemos voy a decirlo la producción no me cuida la producción ella siente mira como le tiran con de todo eh si si no hubiera un vidrio te hubieran llovido vasos tazas de todo huevo de esto se repicó que son unos amorosos te traen el matecito te traen el cosito mira a diferencia a diferencia de los productores del programa de crónica ustedes tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos exactamente se cansaron de mentirle en todo cristina como piallo defendiendo la producción del programa se pueden defender es verdad ellos tienen el poder de abrirse el micrófono y de intervenir cuando quieran ahora se llaman a silencio no no ah ah digo qué qué pasó qué pasó hola marilú hola lucía que conde cómo estás hermanaza estoy muy bien me da mucha bronca lo que acaba de pasar a ver me es horrible vos como actriz que sentís me pasa por dos lados como actriz y como productora o sea primero nadie tenés el celular o sea como nadie te escribe el celular porque yo cuando tenemos invitados por sí le digo che se nos atrasó la nota anterior claro conectas en cinco pero nosotros digo es normal hacerlo y hay que hacerlo está jugando en el tiempo otra persona una cosa es que se te atrase cinco minutos de minuto 40 pero 40 es el 30 por ciento del programa hay que ver igual si fueron 40 o era medio exagerado estaba caliente le hicieron esperar 15 capaz que él dijo a nosotros muchas veces sobre todo invitados de de ese tamaño y atalla sí que te dicen che tengo hasta esta hora claro y la verdad que capaz a ellos salir por 10 minutos tampoco les cabe tanto y sienten que es una falta de respeto entonces capaz que fueron 15 minutos pero el chabón solamente le quedaban 10 igual se caliente dijo que estaba hace 40 claro claro igual muy fea la actitud del periodista porque no o sea como el chabón estaba claramente está en desventaja y entró a pelear como bueno no para o sea no descalifiques el trabajo del otro como bueno total o sea vos podés estar 40 minutos y como tu rubro está en problemas te la tenés que bancar claro y ahora te mando los zapatos para que me los limpie también porque como tu rubro está en problemas que no deja de ser un invitado además que es tu responsabilidad que se sienta cómodo y si ya no se sintió cómodo en tu casa a tratar de hacer que no se quede tan mal serio y tenés razón disculpa no se nos atrasó el problema disculpas bueno vamos con vamos con la nota si vas así así volvés a laburar te pido mil disculpas no tenía ni idea que estaba enganchado y le haces preguntas un poco más lindas porque sos tan lindo luís cuál fue la novela que más te gustó cuál fue el personaje que más te gustó esa es mi pregunta es una muy buena pregunta bueno y después respecto a la producción quiero decirles que yo soy una persona muy impuntual y como que trato mucho de cuidar mi impuntualidad por ejemplo trato de ayudar un poco pero podría ser mucho peor tuti en serio no sabes todos los esfuerzos que hago mira vos te están mandando a callarte varias personas a la misma vez otra cosa que me enoja la cantidad de tiempo que espero lucía todos los días para todo para irme para llegar para todo el tiempo la vida es esperar a lucía es una sucesión de esperadas a lucía eso es verdad si me hago cargo pero no lo hago intencional claro siempre de de che salí en cinco porque yo tardo un toque más y la producción no te cuida lu la producción no te cuida tu propia producción no te cuida yo mismo no me cuida ya está bueno nada sí sí está para analizarlo de mil lados está para analizarlo de mil lados pero pero lo importante es acá el enojo el enojo como recién se enojaba tuti como se enojaba lucía narrando lo que había pasado como se enojó louis machín y como se enojó piaggio también que piaggio también se enoja y es válido sobre enojo aunque nos caiga menos simpático es rari pero válido es rari pero válido exacto y yo lo que de luís machín es eso yo lo conozco es un tipo ultra mega archi amoroso nunca lo vi enojarse ni nada nunca jamás pero quizá esto le toca le toca le toca un nervio especial el tema de esperar a mí me pasa también con el tema de esperar yo detesto esperar eso es algo que me pone muy mal si hay algo que me jode en la vida es esperar es que me tengan esperando para mí tener que contratar un servicio ponerle cable o internet o lo que sea que te dicen voy entre el 14 de diciembre y el 31 de marzo entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche qué te pensás que soy yo el rey de españa estoy todo el día en mi casa arrascándome los huevos eso me pone de la nuca y puedo ir a las 10 y media de la mañana el peor horario del mundo claro amigo o sea aquí para que renuncio al trabajo y elijo tener internet después no sé cómo lo voy a hacer para pagar eso me pone loco me pone loco y después perdón yo ansés esa cara de enojada que tenés en este momento es deliciosa así te lo voy a hacer yo he trabajado en ansés y ansés también tiene ese horario de mierda ansés necesitas o sea para actividades re importantes también tiene un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de un sí de 8 a 2 de la tarde es el horario de atención al público el peor horario del mundo y que además ni siquiera ni siquiera terminaban siendo como el horario también otra que esperaba otra que esperaba 40 minutos podían estar esperando dos horas incluso con turno incluso con turno con horario podían podían no atenderse a esa hora y era un bajón un bajonazo era un bajón porque había gente que fuera de juega se pedía una hora en el trabajo hay gente que no se puede pedir el día y puede pedirse una hora entonces te pedís el turno con horario y era un bajón y bueno y así me he comido una cantidad de puteadas me imagino amiga me imagino bueno los bancos pasa mucho eso en los bancos viste vos sacas el quesito para hacer la fila para ir al cajero y te dice máximo espera media hora nunca estuve menos de media hora esperando en el banco jamás en la vida cinco minutos una hora y te dice máximo de espera 30 minutos como diciendo 30 más de 30 minutos no pasa es ilegal casi que te dice el papelito minga se equivocaron no es máximo es mínimo 30 minutos con esos horarios también de mierda porque en su ciudad debería haber un horario también después de tarde que es donde la gente sale a trabajar chicas claro exactamente miren todas las cosas que nos hacen enojar otra cosa que tiene mucho que ver con esperar y que hace me hace mucho enojar es la gente que no respeta las filas el no respetar las filas me pone me saca de quicio alguien que se quiere colar en la fila del colectivo te digo mirá que es ridículo lo que te estoy hablando pero a mí me saca me pone como loco que alguien se haga el pillo y se quiera colar en el colectivo y es dale loco ponete en la fila amigo dale los bondis cuando estoy arriba de la bici el colectivero el colectivero casi siempre pero vos estoy arriba de la bici sí son rosa en lo asesino a ese es el enojo que yo son homicidas boludo cumplí mi misión pero no se dan cuenta que estoy al lado que cuál es tu objetivo al tirarme el colectivo encima me querés matar querés que me muera vas a ir preso pelotudo hijo de la gran mierda soy una pobre persona arriba de una puta bicicleta de mierda lucia también es bicicleta que me tiras esa esa banana encima la concha de tu madre lucia ahora que me venga al rubro sí ahora que sos bicicleta vos también está volviendo estoy para esperando para hablar una calle y un auto se pone estacionar poneme una baliza un algo que me indique yo estaba paradita atrás y veo que se claramente no me estaba viendo pues no sé los espejitos no era algo que le servían claro me vas a pisar me tuve que tipo subir a la vereda para dale o sea poner algo entendés y yo entiendo que vos vas a estacionar y yo te tengo que esquivar pero no 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 una seña vas a doblar avisa que vas a doblar no no y habla soy una persona estoy acá arriba hablando de esos temas de tránsito también cuando querés cruzar una avenida vacía y viene un taxi y el taxi y el taxista se pone a la velocidad precisa para joderte la vida para asustar para que tengas que correr un poquitito o si vas lento el va lento también pero de repente empieza a acelerar un poquitito esa pasa no o sea a los oyentes taxistas que tenemos y las oyentes taxistas los queremos no pero esa no se hace y sabemos que la hacen sabemos que la hacen que disfrutan de eso se nota que se disfruta se nota que el gremio taxista disfruta muchísimo ese tipo de cosas clarita dice cuando se me corta internet sí 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 cuando te fallas el servicio de mierda por el que pagas 250 mil millones de pesos o sea para que te caguen siempre y que cada vez que querés llamar para que te resuelvan algo tenés que estar justamente esperando 5 horas para que te atiendan para que no te resuelvan nada y que encima te come el crédito llamar esos números pero es una es una concadenación de cosas que nos hacen enojar y que hoy vamos a volcar en este programa para porque era más larga la queja de clarita así dice cuando se me corta internet pero dice que está conectando o conectado me pongo a gritar más si sucede como me sucedió el domingo en el medio de la serie del bordo no el bordo sacó una serie el bordo sacó una serie no sabía un abrazo a nuestros amigos del bordo porque mi familia es jurío tremendo lo de lo de lo de internet cortándose es insólito y cuando llamas y te dicen no no desconectaste está seguro que no no 8 veces lo hice que pensás que soy que te pensás que la primera vez se me corta se me corta todos los meses amigo desconecté reinicié el router prendí la compu la pagué hice todo lo que se puede hacer resolveme el problema a lo luis machín que tengo que ir a trabajar hace 40 minutos que estoy esperando con la musiquita consiganse un empleo en esto conseguite un empleo en esto amigo por supuesto por supuesto bueno todo eso queremos que nos lo cuenten hoy en nuestras redes sociales que nos lo cuenta nuestro whatsapp que es este anote agarra en la lapicera 15 5 6 6 5 5 6 2 7 15 5 6 6 5 5 6 2 7 ese es nuestro whatsapp amigo me cambiaste el termo y me encanta este termo y lo hice especialmente para vos es más chiquitito viste es menos invasivo que el otro termo no es invasivo muy cómoda con este termo me alegro que te haya gustado sabes que hay cosas que nos hacen felices como esto como que un amigo agarre y se piensa en vos y te traiga un termo recopado pero hoy no se trata de eso del amor hoy se trata del enojo así que volcalo ahí en el whatsapp o si no lo volcas en nuestras redes sociales que son arroba citricaradio buscanos como citricaradio en cualquier red nos vas a encontrar ojo 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 porque también este programa de radio se puede ver exactamente se puede ver y lo pueden hacer a través de nuestra web también triple w punto citricaradio puntocom o puntocom o puntocom punto ar en la sola pita que dice míranos en vivo y si no lo pueden hacer a través de twitch a twitch pueden acceder por triple w punto twitch punto tv barra citricaradio y si no también se pueden descargar la aplicación de twitch en sus teléfonos celulares muy bien hablando de mate y cosas que nos hacen enojar cuando el mate se lava en dos minutos en dos mate ya es porque si yo siempre se voy igual y la pava la pava eléctrica de esta radio no sabe perdón lucía yo sé que queremos que es de tu equipo de producción la pava sabemos que es tuya me tengo miedo en este momento tengo miedo me estoy metiendo en un terreno complicado pero es una pava un poco caprichosa seamos sinceres es mi pava dicen así pero lo es nos afecta en la vida cotidiana che tampoco para enojarse tanto o si enójense y compartan ese enojo en nuestras redes sociales citricaradio ya lo saben ahora vamos a dar el puntapié musical de este show radial con los cooks nada más y nada menos este tema si no me puede ser por supuesto está mal lo siento